¡Hombre! Hola. Oye, ¿verdad que Ana es un amor? Una maravilla. Y sabe tanto de psicología y me gusta mucho a Ana. Además, desprende una armonía y una buena cosa. Lo bueno es que entiende a mí mi perfil como psicóloga de humor. Y entonces la cosa va como… Y me mira diciendo, voy a dejar que aquí quería tonterías. Esto es bonito. ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar aquí. ¿Ha visto qué gente más joven tenemos? Me ha maravillado el público y el ambiente. Y he rescatado también esa vibración de ese primer amor. ¿Verdad? ¿Cómo fue el suyo? Interesantísimo. Fue con la hija del director del colegio y lo pasé fatal. Hay algunos que han dicho… Porque el director lo vía claramente y tenía una opinión de un servidor un poco… Dijo, madre mía, la que le ha tocado a mi hija y a mí. ¿Pero tuvieron ustedes relación? ¡Qué va! Era todo poesías, cartitas, miradas lánguidas en la distancia, contemplando aquella belleza exuberante que me hacía palpitar el corazón y languidecía mi cuerpo hacia un lado y al otro. Y otras partes de su cuerpo. Exactamente, sí. Bueno, fue así. Don Juanjo, para hacer palpitar otras partes del cuerpo y para encontrarnos mucho mejor y no con la hija del director, nos ha traído usted unos consejos porque el tiempo lo tenemos loco. Bueno, pues… Están las temperaturas, está el clima… Muy raro, Don Juanjo. ¿Qué nos ha traído? Exactamente. Pues he traído dos cosas que guardan muchísima relación con el tema que hemos estado, hace un momento, abordando y tratando porque en todo el contexto de esa vivencia emocional, animista, enamorada, de pasiones en el cuerpo de la mujer, se concreta de manera sublime en un lugar, en un lugar de su cuerpo, de cuyo nombre no puedo olvidarme, que es su matriz, su útero, y que en el caso de una sigla química que es el hierro, que además cuando la expresamos así, fe, pues tiene mucha relación con el amor porque cuando se pierde, fíjese, somáticamente, psicosomáticamente, cuando se pierde la fe en el amor a las cosas, a las personas, a la vida, una de las manifestaciones clínicas que aparecen es alteraciones en la calidad y la cualidad de la sangre, y baja el nivel de hierro y aparecen una serie de elementos fundamentales a nivel de tratamiento, y es que damos hierro, se recupera la anemia, pero luego vuelve a aparecer. Hasta que encontramos el kit, y el kit es que haya un aspecto emocional, hay una historia no resuelta y hay una serie de elementos que muchas veces sugerimos al paciente, que vaya personas adecuadas, profesionales, que puedan guiar, que puedan en cierta manera aconsejar y compartir con él un viaje hacia la exploración de los elementos que, consustancialmente, van a contribuir a que sea más evolutivo en la vida y que se haga más fuerte ante los hechos de cada momento, como por ejemplo en el caso de Ana. Una de Ana, sí. Y ha traído usted unos productos aquí, ¿no? Bueno, en un principio tenemos un jarabe de hierro, la base es remolacha, la conocemos todos, y luego ha unido a una planta muy interesante que es el sauco. El sauco es una planta que trabaja a nivel de la linfa, y en la linfa hay una fluctuación, unas celulitas muy interesantes que son los leucocitos, y que parece ser que cuando hay una regulación equilibrada a nivel de cocitario y el sistema inmune está bien, el hierro ocupa su lugar y no lo perdemos, sino que queda un buen almacén de hierro en el hígado, que es donde tiene que estar para la formación de lo que se llama la célula roja. Sauco, que es la varita también de Harry Potter, algo que sale por ahí. Por ejemplo, es una varita mágica. Perdón. Y estamos hablando de este producto concretamente. Sí, estamos hablando del Sirofer, ¿vale? Que en caso de las personas que tienen tendencia a alguna síntesis de hierro deficiente o con problemas a nivel digestivo porque hay alteraciones, pues por ejemplo una cosa que se llama el factor intrínseco intestinal, que cuando no está bien, vamos a decir, ubicado en el intestino delgado, hay una serie de elementos que a nivel de absorción, como son las vitaminas liposolubles, se pierden y una de ellas es el hierro, la vitamina B, que además hace síntesis y cupla con la vitamina C para que el hierro se fije. Entonces, aquí tenemos un jarabe que puede ir pautando de una forma natural, no es un jarabe típico. Pero esto, perdón, ¿esto es para la mujer directamente o...? Todo tipo de anemias y especialmente para los seguimientos de menstruaciones y reglas que son demasiado abundantes en sangre, sea por motivos de característica menstrual, que las mujeres de esa familia son así, son mujeres pletóricas de sangre, tienen reglas larguitas y muy abundantes, o bien porque hay algo en la matriz, sea una endometriosis, un quiste folicular, hay a lo mejor un edema en la trompa de falopio o hay un útero en retroflexión y son matrices que cuando empiezan a menstruar sangran muy bien en abundancia pero luego les cuesta de cerrar esa regla. Entonces se alarga mucho y los niveles férricos bajan. Sugerencia, cuando tenemos estas características a nivel de función menstrual, pues tomar el hierro tres días antes más o menos de tener la regla, durante la regla y tres días después de haber acabado la menstruación. Bueno, tengo varias cosas que decir. Sí, muy bien. Una es que Carlos no quería salir, está saliendo todo el rato. ¿Y? Está ahí detrás de usted. Bienvenido, Carlos. No, que Carlos, que es todo broma, por supuesto. Ah, vale, vale. Míralo. ¿Está usted en su plano y está ahí? Es cierto, está ahí, Carlos. Todo el rato, eh. Además, ha dicho sí. Eureka, me encontramos. ¿Por qué ha venido a esta excursión? No, es verdad. Bueno, en definitiva, y tengo que decir que la gente de casa tiene que saber cómo tomárselo, porque hay gente que después de los buenos consejos que nos ha dado usted, cogen y se pegan un trago, otros se pegan una cucharada, otros dicen, ¿cuántas veces me lo tomo? Este tipo de suplementos alimenticios, sobre todo en el tema del hierro, en etapa de crecimiento, cuando ya seas más mayor o en postoperatorio, si está bien, tomar a lo mejor, por ejemplo, en un postoperatorio, tomar dos o tres botellitas, ¿vale? En etapa de crecimiento, tener un ritmo de tomar una semana al mes, dos cucharadas soperas, ¿no? Y en las personas mayores que a lo mejor tienen problemas de síntesis a nivel digestivo y que, en cierta manera, pues se alimentan con cierta lentitud o no tienen el apetito que tenían antes, asegurarse de que tomen una semana al mes, dos cucharadas soperas al día, pues fundamenta una respuesta a nivel de la vitalidad, de no agotarse, de tener ganas de hacer cosas interesantes. Sí, la apatía, ¿no? Que al final es... La apatía, la bulia, muchas veces no es psíquica solo, sino que el cuerpo no puede, porque ese hierro nos ayuda a sintetizar o a absorber o a introducir dentro del eritrocito y el hematocrito el oxígeno. Mañana hablaba yo con Ana del pensamiento de dejar las cosas para mañana, pero eso es por vagancia, ¿no, Ana? Era un poquito por vagancia. Esto ya es por falta de lo que necesita nuestro cuerpo. Claro, muchas veces la persona tiene ganas y no es que las deja para mañana. Una característica de cuando hay una deficiencia de hierro es que se tienen ganas y cuando la persona empieza a hacerlo hay un agotamiento que aparece muy rápidamente y le impide seguir. En este caso sí que tendríamos una alteración a nivel bioquímico, ¿no? Importante. Y luego tenemos este que está aquí, la onafemina. Onafemina es un aceite de semillas de flor de onagra. Se la declara como una flor primula porque son las flores que aparecen primero en primavera. Y el aceite de onagra tiene una capacitancia y es regular la secreción de foliculina, que es precisamente la hormona que lesiona el óvulo viejo o el ovario que está recubierto del óvulo viejo para que se pueda desprender. Mientras tanto ya ha ido creciendo el siguiente que va a dar la opción de que nos podamos replicar y reproducir humanamente con esos énfasis de amores y todas esas cosas que nos salen. Y el instinto de maternidad, madre mía, el instinto de maternidad a la mujer. Esto es un misterio maravilloso. El reloj biológico. Se me ha despertado el reloj. Quiero tener un niño. Quique, quiero tener un niño. Que tenga un niño. Ya no se te olvida. Eso cuando aparece es como, vale, vale, lo vamos a tener. No, no, que quiero tener un niño. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No me estás mirando. Quiero tener un niño por la mañana, por la tarde, por la noche. Eso pasa con la sensación, ¿no? El cuerpo que tiene. Es un potencial que está relacionado. Habrá de todo, ¿no? Claro, claro, también. Pero quiere decir que la mujer puede estar así como muy indiferente durante mucho tiempo hacia la maternidad. Y cuando llama a la puerta y entra, de repente es todo un universo entero, ¿no? Anoche mis vecinos tuvieron un orgasmo. Solo. Se lo digo en serio. Solos los dos, quiero decir. Sí, es que se escuchaba. Se escuchaba. Ah, el golpe. Yo pensaba que era Jumanji. Ah. Y había un momento muy importante, que es cuando llega él o ella, llegan al clímax. ¡Tum! Yo he escuchado muchas cosas. He escuchado, llámame no sé cuántos, dime no sé cuántos, ¿sabes? Hemos hablado del primer amor y luego tuvimos hablado de la primera relación sexual o tal. Pero ella dijo, vámonos a Monte Carlo. Me quedé asombradísimo. ¿Por el lugar o porque el monte… No, no, no. El monte es de Carlo y no del… Me reí muchísimo. Sí. Estábamos ahí mi mujer y yo jugando a la brisca. ¿Qué sensación te dio el saber? Me dio risa porque estabas ahí escuchando… ¿Sabes? Y de repente dice, llévámonos a Monte Carlo. Y me estuve riendo todo el rato y dije, no va más, pari-pasad. Pero eso ya es otra historia que quería finalizar. Hay una canción que canta… Me voy a Monte Carlo. Me voy a la cara alimentar. Esa es Mallorca. Sabía que me fallaba el hierro. Tómese esto y un par de cucharadas de todo esto de nuestros amigos de Laboratorios de Herbos. Que le mandamos un abrazo muy grande a ellos y gracias por esos complementos en esta ocasión alimenticios. Y gracias a usted por venir con su reloj y con esa camisa, que viene usted guapísimo. Esta camisa es un reto. Mira el reloj. El reloj es octogonal. Es increíble ese reloj. Es muy bonito. Lo he invertido en el agua varias veces y lo he conseguido resucitar otra vez haciéndole un boca a boca aquí. Pues nos tenemos que ir ¿sabes dónde? Una cosa. A Monte Carlo, dígame. Antes de que nos despidamos, decir una cosa de la onafemina o de la onagra. Es una flor que su aceite regula el ritmo menstrual. En cuyo caso, cuando hay una regla frecuente que aparece muy seguidamente, perla de onagra. Cuando se retrasa mucho, que viene muy de tarde en tarde, perla de onagra. Y en el momento en que hay una menstruación, que los dos primeros días es muy dolorosa y no se sangra. Y cuando ya se sangra viene el gran alivio, también se tiene que tomar el aceite de onagra. Puede ayudar muchísimo y especial para el síndrome de hiperactividad de Quique Peña. Bueno, pues me voy a tomar ahora un par de tragos. Os podéis ir ya. Es específico para los síndromes de hiperactividad infantil y el DFA, que es el síndrome de deficiencia de atención adquirida, como el que tiene nuestro querido Javi. Que nos vamos ya, si está el coche ahí ya directamente. Aplaudan, por favor, gracias. Juan Juan Montén, gracias. Demá, Tornes y Zembla Cuina. Demá. ¡Hasta luego! ¡Vámonos todos a Monte Carlo! Adiós. 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 ¡Gracias!